En agosto del año 2012 vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Para tal efecto le voy a pedir a la señorita Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Choca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nando. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Y quiero iniciar la misma dando un saludo al alumno Iván Pojorilec que nos está acompañando el día de hoy. Nosotros tenemos este programa muy positivo que se llama Un Día con el Alcalde. De hecho, Iván ya me acompañó en la mañana muy temprano, desde las 6 y 40 estaba en el Olivar en una firma de un convenio que hemos tenido con otras 6 municipalidades para realizar acciones en conjunto sobre seguridad ciudadana. Me va a acompañar en las actividades del día y, bueno, le damos la bienvenida a la sesión del consejo. Vamos entonces al siguiente punto, que es la aprobación del acta. Todos los miembros del consejo tienen el acta de la sesión anterior en sus manos. El primer informe es el informe número 003, guión 2012, guión GM, guión MM. De la sesión anterior, presidente de la Comisión Especial del Gobierno Electrónico, el mismo que voy a dar lectura. Me dirijo usted, señor alcalde, en cumplimiento del artículo tercero del acuerdo del consejo número 08, guión 2011, guión MM, para hacer llegar a su despacho el informe bimestral para el consejo de Miraflores sobre las acciones adoptadas por la Comisión Especial del Gobierno Electrónico designada por el citado acuerdo durante el periodo de mayo a junio del presente año. Primer punto, portal web y servicios municipales. La gerencia de sistemas está trabajando un módulo para el control y seguimiento de los pedidos vecinales relacionados a la ejecución de obras, desarrollado solicitud de la gerencia de obras públicas. Se espera la conclusión de la primera etapa del proyecto para el mes de julio. Segundo, la gerencia de sistemas desarrolló un nuevo módulo de control de registros civiles que reemplazó un sistema de más de 10 años de uso y que actualmente está siendo integrado y actualizado para empezar a usarse durante el periodo de este mes. Se está trabajando en el proceso de implementación de la tramitación electrónica y firma digital de la municipalidad. Para ello, se ha trabajado con la empresa contratada para tal fin y con la RENIEG para la obtención de certificados digitales. Además, se está elaborando el expediente técnico para la adquisición de un nuevo servidor que soporte la implementación del sistema en toda la institución. La gerencia de sistemas, con la colaboración de la gerencia de comunicaciones, está trabajando en un nuevo módulo para el registro y transparencia de los expedientes técnicos de obras llevadas a cabo por la municipalidad. Se han llevado a cabo los procesos para la implementación de las tarjetas electrónicas vecinales a través de la gerencia de sistemas. En particular, se ha desarrollado el sistema que permitirá controlar y ordenar las filas en los eventos y actividades. También se acordó, con visa, la utilización de sus POS en establecimientos comerciales para el funcionamiento del sistema. Se ha implementado el servicio de Internet inalámbrico en el Parque del Amor y en el Parque Antonio y Raimondi. Con esta inclusión, el servicio de Internet inalámbrico gratuito está disponible en un total de siete parques en todo el distrito. Se vienen llevando a cabo las negociaciones con la empresa española GoWex, que está interesada en ofrecer el servicio de Internet inalámbrico gratuito en los principales espacios públicos y vías de Miraflores. Se han adquirido cuatro televisores LED y un televisor de pantalla táctil con la finalidad de reemplazar los murales de anuncios e información existentes en los locales municipales. Se esperan que sean entregados durante el presente mes y la Gerencia de Comunicaciones y Imagen Institucional está trabajando en coordinar su implementación. En relación a participación vecinal y redes sociales, se abrió un perfil de la municipalidad en la red social Instagram, enfocada en compartir fotografías entre una red de contactos y muy popular entre el público joven. Se espera utilizar esta red social para promocionar actividades culturales, contenidos que continúan construyendo la identidad de la marca ciudad y fotografías del distrito. En relación a otras actividades, se contrató a la agencia Lucuma Labs para que elaboren un nuevo portal MiraTV. Entre los beneficios del nuevo diseño destacan una manera más fácil de subir los videos, la posibilidad de que todos los videos sean reproducidos en dispositivos móviles y pueda llevarse una estadística más completa del uso y preferencia de los visitantes al sitio. Se viene trabajando con la agencia de comunicación Liquid en el proyecto Devuelta por Miraflores, que tiene por finalidad crear una página web y una aplicación para celulares con contenidos turísticos para Miraflores. Se ha definido que el producto será un concurso virtual, donde los usuarios irán descubriendo Miraflores a través de la concreción de retos y podrán acceder a promociones y descuentos. La aplicación se espera culminarse para noviembre del presente año, a tiempo para la Feria del Libro Ricardo Palma. Se trabajó en las postulaciones de dos prácticas para el concurso de buenas prácticas en gestión pública de ciudadanos al día. Estas prácticas fueron Miraflores 2.0, que abarca todos los canales de atención al vecino a través de Internet, y Miraflores 24H sobre la central de emergencia Alerta Miraflores en Twitter. Atentamente, el señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. El otro informe está referido en relación a la recaudación tributaria, resultados de gestión al 31 del 2012, el mismo que voy a dar lectura en las partes más relevantes del informe. Informe número 183-2012-GAT-MM. Recaudación julio del 2012. Durante el mes de julio del año 2012, se alcanzó una recaudación ascendente a 8.198.164, lo que significa un incremento de 1.123.320 al obtenido en similar periodo del año 2011, lo que en términos porcentuales representa el 16% de incremento. El promedio de recaudación del mes de julio de los años 2008-2011 fue de 6.564.165, habiéndose superado dicho monto en 1.633.999 durante el presente año. En relación a la gestión acumulada de enero-julio del presente año, durante los meses de enero-julio del año 2012, se alcanzó una recaudación acumulada ascendente a 90.227.681, no superando el 4.947.333 al obtenido en similar periodo del año 2011, lo que en términos porcentuales representa el 6% de incremento. En relación al promedio de recaudación al mes de julio de los años 2007-2010, fue de 67.419.361, habiéndose superado dicho monto en 22.808.000 en el año 2011-2012 ascendió a 87.754.015 nuevos soles, ha sido superado en 2.473.667 durante el presente año. Asimismo, el mes de julio del año 2012, se ha obtenido un incremento de 29.198.427 con respecto al promedio obtenido durante similar periodo de los años 2004 al 2011, el cual ascendió a 61.029.254, lo que representa un incremento del 48%. Eso es todo en relación a los informes presentados a la Secretaría General. El otro informe es respecto a la aprobación del contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación de la playa de estacionamiento ubicado bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa en el Distrito de Miraflores por parte del presidente del Organismo Promotor de la Inversión Privada o PIB de la Municipalidad de Miraflores en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo número 009-2012-MM a cargo del ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra. Bien, entonces le damos el uso de la palabra al ingeniero Moreno. Adelante, por favor, ingeniero. Ok, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, señores regidores. Como lo dijo la Secretaría General, el contrato ya era parte de las bases en todo momento, la cual, mediante el Acuerdo de Consejo 009, fue delegada a la facultad para la aprobación por el Organismo Promotor de la Inversión Privada, o PIB. El Acuerdo de Consejo fue de fecha 3 de febrero de 2012. Como fue delegada a esta facultad con el memorándum número 80, ponemos en conocimiento a la Secretaría General que, por medio de presente, les comento, remito del acuerdo a lo coordinado, la copia de la documentación correspondiente al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación de la playa de estacionamiento y bases integradas de procesos. Asimismo, previamente, este se había comunicado con Memorándum 51-2012 poner al conocimiento del Consejo Municipal también la aprobación del Consejo, la aprobación del contrato de concesión. Por otro lado, tenemos también en la página web colgado todo el proceso de la iniciativa privada desde las primeras actividades que se realizaban, desde la convocatoria, entrega de bases, recepción de consultas sobre las bases, absolución de consultas de bases, entrega de la versión preliminar del contrato, recepción de la sugerencia de la primera versión del contrato, aprobación de la versión definitiva del contrato, integración de bases, envío de bases integradas de la versión definitiva del contrato y, de acuerdo al proceso en sí, presentación del sobre número uno de la precalificación, anuncio de postores de precalificación, presentación de propuestas sobre dos y tres, calificación de propuestas técnicas, declaración de postores aptos o no aptos, apertura de sobre número tres, fecha de cierre y la adjudicación en sí. Esto es, este cronograma de actividades está colgado en la página web en el link de iniciativas privadas, que incluso lo podemos ver acá. Acá está todo el proceso de la iniciativa privada, en la cual consta también el contrato de concepción y las actas correspondientes al proceso en sí, donde los tres postores fueron calificados por el CEPRI en su debido momento. Como repito, esto ha sido conocimiento también a través de la Secretaría General para poner en conocimiento el consejo, lo cual hemos hecho en su oportunidad en base a la facultad delegada y también colgado en la página web en todo el momento de este proceso de iniciativa. ¿Algún tema que algún miembro de la sala quiera hacerle alguna pregunta? Aprovechando que está el ingeniero Moreno, por favor, regidora Bonilla. Sí, quería que nos informe en relación al primer postor al cual se supone que había sido la adjudicación, qué cosas es lo que ha sucedido. Muy bien, por favor, ingeniero Moreno. Ok, justamente en base a eso también acá en la página web hay un acta, perdón. Mientras que busca el documento el ingeniero Moreno, yo quería aprovechar para mencionarle a los miembros del consejo que todos los pasos del proceso de selección del postor que va a realizar los estacionamientos subterráneos, todos los pasos están colgados en la web de la municipalidad por un tema de transparencia. Como también se acaba de ver, el contrato está colgado, están las actas previas y todo lo relacionado con este proceso en sí. Aprovecho, mientras que se sigue buscando el documento, para comentar algo que ha sucedido formalmente frente a este tema. Hay un, y puedo ponerlo a disposición de los miembros del consejo si lo consideran pertinente, hay una grabación del día que era la fecha de cierre donde todas las personas estuvieron presentes acá, todos los miembros de los organismos pertinentes de la municipalidad, el órgano de control interno y algunas personas que llegaron libre y voluntariamente y quien no se presentó fue el postor ganador, aduciendo algunas cosas que no eran parte del proceso ni del cronograma. Con relación a este postor que había sido ganador o adjudicada la buena pro a su favor, se procedió en ese acto a revocar el otorgamiento de la buena pro y a ordenar la ejecución de la carta fianza. La carta fianza ha sido ya ejecutada y se tiene el dinero en custodia para los fines pertinentes. El día 29 de este mes, el segundo adjudicatario que es ahora quien resulta siendo el ganador de la buena pro, debería en esa fecha de cierre llegar a la firma del contrato, pero para llegar a la firma del contrato hay que cumplir una serie de requisitos que son muy exigentes, por ejemplo, hay que llegar con una carta fianza de dos millones y medio de dólares, hay que tener una empresa constituida, nueva, recientemente constituida, tiene que hacerse una serie de pagos, tiene que presentar constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, etcétera. Todos estos requisitos ya han sido puestos en conocimiento del nuevo adjudicatario, sin perjuicio de que esto siempre ha estado como reglas de juego claramente establecidas en las bases y bases a las que cualquiera puede acceder porque todo esto está en la web de la municipalidad. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra al ingeniero Moreno. Ok, doctor, gracias. Como podemos ver en la página web también está colgada la acta notarial en la cual en la parte resolutiva dice lo siguiente, hay que revocar el otorgamiento de la buena prueba a la empresa Pipsa, la nueva cumplida, y aceptar la oferta económica presentada por el consorcio de estacionamientos Miraflores, empresa que obtuvo el segundo lugar en el proceso de oferta pública tal como consta en el acta notarial de fecha 2 de julio de 2012, en la cual, de acuerdo al proceso de calificación, la calificación que obtuvo el Pipsa en un momento fue de 18 y el consorcio de estacionamientos Miraflores con un puntaje 15. Asimismo, doy conocimiento que en el formulario número 7 del modelo de carta de presentación de oferta económica del consorcio de estacionamientos Miraflores, el costo estimado de inversión del consorcio es superior al de Pipsa por 10 millones 218 mil 525 nuevos soles. Asimismo, la tarifa regular es de 0.18 céntimos por minuto y la tarifa preferente de 0.04. Asimismo, ofrece una retribución económica ascendente durante el periodo de concesión de 7.51%. Muy bien, muchas gracias. Está también en sala el presidente del CEPRI, el arquitecto Carlos Ramírez Alzamora, a quien podríamos incorporar si es que hay alguna duda o pregunta que se le pueda también realizar a él. Regiro Abonía. Sí, dos preguntas puntuales. El nuevo contratante quisiera saber cuánto está cobrando en diferencia por la hora del alquiler de las cocheras, de los estacionamientos y si es que los funcionarios de este consejo han previsto un tope para el costo de ese estacionamiento, para el costo de la hora del estacionamiento. Gracias. Pero, ¿a qué se refiere con un tope? Si nos puede aclarar ese concepto. que si dentro de las bases estaba que no podían cobrar más de 6 soles por deciros 7 soles, porque por lo que yo sé, la primera oferta era de un costo muy razonable y la segunda era de algo más. Quisiera saber, y como hay una tercera, porque de repente el segundo tampoco se presenta y podría presentarse el tercero que creo que es los portales. De acuerdo al contrato podría ser posible. Lo que quiero saber es si dentro de esta, de ello, han previsto que, por ejemplo, no pueda haber un postor que cobre 10 soles, porque es excesivo, ¿no? Y quisiera saber cuánto va a cobrar la hora y cuál es la diferencia entre el primer postor y el segundo. Sí, eso, a ver, las reglas de juego están aprobadas por el Consejo en su momento y hay una manifestación de voluntad de cada una de las entidades que han participado en virtud a estas reglas de juego. Para dar una respuesta puntual, tenemos tanto al ingeniero Moreno como al arquitecto Ramírez Alzamora, no sé cuál de los dos quisiera hacer uso de la palabra. Ingeniero, adelante. Ya que está usted ahí. Estamos con, ahí tenemos el acta con la cual se otorgó la buena prueba en proceso de oferta pública 001-2012 que hace un momento leí, si se dan cuenta en la parte superior, en numeración, digamos, en la parte 1, 2 y 3, de acuerdo a la presentación de los sobres, estudios y proyectos EPISA presentó una tarifa por minuto de 0.04, la tarifa por minuto referencial, perdón, la otra tarifa por minuto era de 0.07 y también lo que es la retribución es de 8.11%, mientras que el consorcio de estacionamiento Miraflores, de acuerdo al proceso en sí, la tarifa preferente para el vecino es la misma para el vecino Miraflorino y la tarifa, lógicamente, para quien no es vecino, sí cambia, 0.18 y la retribución es 7.51%. Esto ha sido colgado en la página web después, inmediatamente, del proceso de oferta pública que se llevó a cabo acá en ese salón. Sí, y complementando el tema, como pueden ver los miembros del consejo, todo esto está reflejado en actas notariales, tanto lo que veíamos hace un momento como este punto relacionado con los montos de las tarifas y el otorgamiento de la buena prueba. Me parece que el arquitecto Ramírez Alzamora también quiere hacer un complemento a este tema. Adelante, arquitecto, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde, buenos días, señores funcionarios, señores regidores, solo para precisar que un elemento importante de la oferta del nuevo adjudicatario de consorcio de estacionamientos Miraflores es que la tarifa para los vecinos de Miraflores no ha variado, que creo que es uno de los motivos esenciales de la razón de ser del concurso de oferta pública. Correcto, y que fue un pedido expreso del consejo en su momento de que haya una tarifa preferencial para los vecinos miraflorinos, eso es un punto importantísimo. Y solo preguntarle entonces, arquitecto, este contrato que está colgado en las bases ha sido debidamente conocido también por todos los participantes, se les envió oportunamente, es parte integrante de las reglas, por favor, si nos puede explicar un poco esto. Sí, señor alcalde, tanto es así, tanto es cierto lo que usted dice que al momento de la presentación del sobre número 3, los tres postores alcanzaron, adjuntaron una copia del contrato debidamente visada en todas las hojas por cada uno de los postores, doctor. Muy bien, ok, no sé si hay alguna otra consulta o inquietud que se quiera realizar, si no la hay, entonces vamos al siguiente punto de la agenda, por favor, señorita secretaria general, muchas gracias a los funcionarios que han participado con su explicación y el hecho de haber dado cuenta de cómo está el proceso y de cómo va lo que vendría a ser el contrato que se debería firmar según la fecha de cierre al día 29. Muy bien, por favor, señorita secretaria general, adelante. Orden del día, proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la subgerencia de contabilidad y finanzas, efectúa la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en el acta número 011-2012-CSC, guión MM, de fecha 31 de julio del presente año, denominada acta del Comité de Saneamiento Contable de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de este proyecto, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchísimas gracias. Ha sido aprobado el proyecto por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la suscripción de la adenda número 2 al convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Seguro Social de Salud y la Municipalidad de Miraflores, así como la adenda número 2 al convenio específico número 1 de cooperación interinstitucional entre ambas entidades. De igual manera que con el caso anterior, pregunto si hay algún miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra. Ahora veo a la regidora Pilar Bonilla de Lozada que está levantando la mano. Le damos el uso de la palabra. Adelante, regidora. Señor alcalde, sin ser específico esto, pero ya lo hemos visto en comisión, quiero hacer presente que todos estos acuerdos que vamos a hacer en este consejo han sido vistos en no una, sino varias comisiones, porque hay veces los vecinos pueden pensar que somos mudos y que solo levantamos la mano, pero no es así. Todo lo vemos correctamente, damos las explicaciones, también damos parte de nosotros para que hay veces sea mejorado tal o cual proyecto y esto sale oleado y sacramentado tanto por nuestra, la comisión correspondiente como por la comisión jurídica. Nada de estos acuerdos en los cuales votamos, ya sea a favor, en contra o abstenernos, salen sin haber antes estado en plenas comisiones, hay veces muchas comisiones hasta que quede el acuerdo totalmente claro para todos nosotros. Gracias, señor alcalde. Y como complemento a lo que usted menciona, no solamente hay un dictamen que viene por unanimidad, sino que hay también una serie de informes de asesoría jurídica y de las partes involucradas. Eso todos los regidores lo tienen virtualmente, sin cargar papeles, en sus tabletas y eso es algo también que reitero, recuerdo a los vecinos que nos están siguiendo, hemos dado un paso importante a la modernidad y ya en este consejo tenemos papel cero cuando se toman las decisiones. Muchísimas gracias entonces con esa intervención o por esa intervención vamos a proceder a votar este segundo proyecto de la sesión del día de hoy. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muy bien, muchas gracias. Ha sido esto aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de 15 paraderos de bicicleta cuya valorización asciende a 12.750 nuevos soles a favor de la municipalidad de Miraflores. Al debate, de igual manera que en los temas anteriores también esto viene con aprobaciones previas de las respectivas comisiones, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor se van a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de 325 libros de diversos autores cuyo valorización total asciende a 883 nuevos soles a favor de la municipalidad de Miraflores. Al debate es una donación que estamos recibiendo que engrosarán nuestras bibliotecas aquellos miembros del consejo que estén a favor si van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de 13 libros de diversos autores cuya valorización asciende a 773 cero nuevos soles a favor de la biblioteca municipal Ricardo Palma del distrito de Miraflores. El debate no habiendo debate procedemos a votar aquellos que estén a favor de la licencia especial en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad el regidor Valareso se había adelantado en la aprobación. Siguiente punto si es que lo hay. Es todo señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar solamente quiero hacer dos atingencias. La primera recordar que tenemos una sesión extraordinaria ya debidamente notificada tiene que ver con los actos de remediación de la bajada a Balta. Hemos citado a una sesión extraordinaria porque necesitamos aprobar determinadas cosas para las obras. Esto recién llegó en los últimos días hace dos días uno o dos días atrás no lo pudimos incorporar a la sesión. habían tres regidores que habían pedido licencia consideramos que era pertinente que estemos todos presentes y ha pasado para una sesión extraordinaria la próxima semana. Les pido que trabajemos esto con la anticipación debida y que podamos llegar debidamente también preparados al consejo. Y la segunda atingencia es que voy a solicitar al consejo la exoneración de aprobación del acta para que los acuerdos tomados el día de hoy tengan ejecución inmediata. Aquellos que estén a favor se nos expresan el señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias muy buen día y se levanta la sesión.